Hola, hoy tenemos entre nosotros al padre Miguel Castro, que ha ejercido su ministerio sacerdotal en Colombia durante más de 35 años. Aprovechamos su presencia entre nosotros para hacerle algunas preguntas sobre su vocación sacerdotal. Padre Castro, ¿cómo sintió usted su vocación sacerdotal? ¿Alguien influyó en ella? ¿La sintió realmente fuerte e intensa desde el principio o tuvo sus dudas? Yo era un niño. Terminaba el curso escolar de primaria. Tenía mis 13 años y gracias a la colaboración de la profesora, la maestra, que me habían enseñado muchos años. Pues empezó a entrar en mí una simpatía, un deseo de ir a la vida religiosa en general. No distinguía si era sacerdocio o vida religiosa, sino allí decíamos ir a los raíles. Y así empecé. El curso siguiente ya estaba en el aspirantado de la comunidad que se llamaba Hermanos de San Gabriel. Y allí empecé. Esa vocación se fue afirmando a lo largo de los años, a lo largo de la preparación, hasta que al final, terminado ya, ya tenía ya mis 20 años y pico, me mandaron a Colombia para trabajar en la educación de sordos y ciegos. Era lo específico de la comunidad, aparte de la enseñanza de normales. Y me escogieron a mí para los ciegos. Y fui. Un salto muy grande. Un cambio de vida total, radical, profundo. Y ahí estuve cuatro años en esa tarea, en ese ministerio. Pero no me sentía feliz. Yo creía que a mí me faltaba algo. Necesitaba alguna otra forma de vida, de expresar y de vivir esa vocación, que en el momento era solamente una vocación hacia la enseñanza, la enseñanza cristiana, no era más. Yo quería algo más. Comencé a mover los hilos para ver la forma de ir al seminario. Y así hice. Hace 50 años, los seminarios europeos estaban llenos de seminaristas y también los conventos. Y hoy día están casi vacíos. Es más, incluso Europa recibe sacerdotes y religiosos procedentes de Sudamérica y de países a los que antes Europa iba a misionar. ¿Por qué cree? ¿A qué atribuye usted la escasez de vocaciones sacerdotales o religiosas en Europa? ¿Dios llama menos o es que las personas a las que llama tienen menos generosidad? Dios llama siempre igual. La llamada de Dios es continua, como cuando llueve. Cuando llueve, llueve para todos. Pero hay alguien que se pone un paraguas y la lluvia no le cae. Así es la llamada de Dios. Le ponemos paraguas a Dios. No es que no nos llame, somos nosotros. La civilización actual, muy abierta hacia no valores, sino más bien hacia la vida, la vida hedonista, etc., pues no es y no tiene una propaganda muy grande para ver un religioso en su vida sacrificada o un sacerdote que tiene que dar su vida por los demás poco a poco a lo largo de los años. Y entonces, claro, las vocaciones escasean porque no hay imagen, no tenemos imagen. Bien. Dios nos llama a todos a ser buenos cristianos, o al menos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Pero ¿hay alguna forma de saber que Dios llama a servirle más de cerca? Los llamados reciben alguna señal especial, algún ángel se les aparece, alguna luz especial, o se caen del caballo como San Pablo. ¿Cuál es la forma en que Dios suele llamar? Bueno, la llamada de Dios es permanente y es en todas circunstancias, pero la vida nos trae muchas, muchas fases, muchos momentos especiales y en esos momentos especiales, pues puede entrar en el corazón el deseo de buscar un sentido a la vida. Y a través de buscar ese sentido, pues ahí quizá queda un poco esa vocación, esa llamada que Dios dispone para que busquemos el camino de seguirle. ¿Cuáles son las preguntas, a su entender, las preguntas básicas que debe hacerse uno para saber que Dios le llama? Es decir, como sacerdote o como las chicas en los distintos ministerios o, vamos a decir, ocupaciones a los enfermos, a los mayores, a la reinserción de personas con problemas de adicciones. ¿Cuáles son las preguntas que uno debe hacerse para saber que Dios le invita a estar más cerca de él? Yo creo que la vida trae muchos momentos. Ver necesidades, ver gente que sufre, ver tantos millones de gente que pasa hambre, pues eso no puede pasar desapercibido. Eso penetra y es ahí donde puede venir una respuesta a ese Dios para decirle, aquí estoy, ¿puedo hacer algo? Usted, padre, habrá tenido muchas experiencias de vocaciones nacidas a su alrededor. ¿Cree que hay alguna característica común que las diferencie o estas personas eran más devotas o eran más listas, sacaban buenas notas o eran muy humildes? ¿Hay alguna característica que podamos decir? ¿Esta persona está realmente preparada o encaminada a recibir esta llamada de Dios? La llamada de Dios es para todos en toda circunstancia, pero la llamada de Dios no falla, lo que puede fallar es la persona misma. Hay personas que escuchan, hay personas que se interrogan, hay personas que se preocupan de tantos problemas que atraviesa la humanidad y ahí puede comenzar un deseo de buscar el camino para llevarlo a cabo y ahí pueden hacer la vocación. Perfecto. La vocación religiosa sabemos que no es un jardín de rosas. Se pasan momentos difíciles, momentos en el que uno incluso piensa en abandonar. Voy a hacerle una pregunta personal. ¿Qué le prometió Dios cuando le llamó a servirle más de cerca? ¿Le dijo algo especial? Te voy a dar esto, vas a conseguir esto. No, no hubo ninguna promesa ni faltaría más. Pero sí hubo una oferta. Yo sentía a Dios cerca. Yo sentía a Dios en mí. Yo conversaba y hablaba con Dios como con un amigo. Y esa cercanía es la que me hizo superar todas las dificultades que iba encontrando en el camino. Porque no estaba solo. Él estaba conmigo. Bien. Eso casi era mi siguiente pregunta. Que decía, ¿sintió que el Señor le daba alguna ayuda especial para perseverar en esa vocación? ¿O sintió que algunas veces le dejaba a su aire y que usted se las apañara como pudiera? Hombre, no cabe duda que a lo largo de la vida he pasado momentos difíciles. En mi ministerio sacerdotal he tenido días amargos. Eso es cierto. Y creo que eso es lo común. La vida es un sendero no de rosas sino de espinas. Es el camino que Cristo nos ha abierto cargado con la cruz. Pero esas dificultades es fácil o yo encontraba fácil de superarlas con la cercanía del Señor. Lo sentía cerca. No me sentía solo. No me veía desechado. Sino todo lo contrario. Sentía un consuelo. Sentía una alegría. Sentía una satisfacción inmensa. Sentía que mi vida merecía la pena esos trabajos y esos esfuerzos porque tenía una misión humana que llevar a cabo. Bien. Esto nos llevaría a la siguiente pregunta. Vemos que en el mundo religioso sacerdotal hay muchos que abandonan. Incluso después de muchos años de hacer el bien y de practicar su ministerio. ¿Cuál cree que es el motivo por el cual estas personas abandonan, se casan, incluso a veces se ponen en contra de la doctrina católica? ¿Cómo empieza uno a perder la vocación? Pues más que perder la vocación, lo que se ha perdido es la fe. Cuando no se vive esa cercanía de fe con el Señor, se conversa con Él, se dialoga con Él, se medita, se reflexiona, se ora. Pues se pierden valores. Y al perderse valores, pues se abren los ojos para los antivalores que tienen la puerta abierta. La Biblia nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué le ha ayudado a perseverar durante tantos años en su vocación? Una respuesta muy sencilla. Solo me ha llamado Jesucristo. A Él me entregué y a Él sigo y a Él seguiré hasta el final. Perfecto. Muchas gracias, Padre Castro. Le agradecemos su presencia entre nosotros y deseamos que siga haciendo el bien, como estamos seguros que ha hecho hasta ahora. Que Dios le bendiga. Muy amable. Muchas gracias por invitarme, por poder expresar mis sentimientos con vosotros. Me gusta mucho. Gracias, amigos. Hasta otra. Hasta otra.